En este video te diremos cómo saber si tu auto tiene chispa. Si se encuentra con un vehículo cuyo motor no arranca, lo primero que debe verificar es la chispa y el gas. Todos los mecánicos eventualmente se encontrarán con este problema y necesitarán diagnosticar el problema eléctrico. Saber si un motor tiene chispa ayudará rápidamente a reducir el problema con un vehículo que no quiere arrancar. El gas se introduce en una cámara de combustible y se dispara una chispa para desencadenarlo creando una pequeña explosión controlada. Estas pequeñas explosiones envían un pistón hacia abajo impulsando un cigüeñal y un motor en marcha. Si bien los motores, especialmente los nuevos, pueden ser complejos, esta combinación básica de combustible y chispa es lo que hace que cualquier motor funcione. Verificar si un motor tiene chispa puede descartar rápidamente o señalar la parte de un vehículo que tiene un problema. El primer paso al reparar cualquier motor es solucionar el problema reduciéndolo a la parte defectuosa en pasos. Las herramientas necesitan probar la chispa. Hay una manera de probar la chispa sin usar una herramienta, pero una herramienta de prueba de bujías hace el trabajo mucho más fácil. Una herramienta para bujías también reduce el riesgo de una descarga por el alto voltaje de la bobina. Dicho esto, he probado la chispa muchas veces sin una herramienta de prueba de bujías, pero son artículos de bajo costo que hacen el trabajo mucho más fácil. ¿Cómo comprobar si hay chispa en un motor? Paso 1. Localice las bujías y retire uno de los cables de las bujías. Paso 2. Inserte el cable de la bujía en una herramienta de prueba de bujías. Paso 3. Inserte el otro lado en el orificio de la bujía. Paso 4. La luz indicadora parpadeará rápidamente si hay una chispa. Si no hay chispa, la luz no parpadeará. Conclusión. Los pasos anteriores probarán un motor en busca de chispas. Si hay chispa, no descarta completamente un problema de chispa, pero en la mayoría de los casos, habrá otro problema. Si no hay chispa, será necesario probar cada componente para ver qué parte está causando el problema de la falta de chispa. Los automóviles y camiones más antiguos son mucho más fáciles de solucionar con una bobina, distribuidor, rotor, posiblemente puntos, cables de bujía y cable de encendido. Los componentes principales a probar. Los automóviles y camiones nuevos tienen un sistema diferente para administrar las piezas con paquetes de bobinas, cables de bujías, fusibles, sensor de leva, sensor del cigüeñal, las primeras cosas a tener en cuenta. Por supuesto, cada fabricante es diferente y puede haber diseñado las cosas de manera diferente. Si bien puede haber diferentes sistemas, la mayoría de los motores de vehículos se pueden probar para detectar chispas de la misma manera. Suscríbete para más vídeos.